Como es que yo he perdido, metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan desentidos, te corto su bicheta porque está conmigo Dime qué vamos a hacer, y a ti te quiero poner Como es que yo he perdido, metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan desentidos, te corto su bicheta porque está conmigo Dime qué vamos a hacer, y a ti te quiero poner Cómo es que yo crecio Me digo en un barrio que todos los días hay理os Muchos chivatos se quedan de sentido De con los insultos en fridimitas de cada unión Ah, dime qué vamos a hacer Ya tí te quiero, bombe Cómo es que yo crecio Me lo digo en un barrio donde todos los días hay理os Muchos chivatos se quedan de sentido De con los insultos en fridimitas de cada unión Ah, dime qué vamos a hacer Y a ti te quiero, bombe Como es que yo prefiero, metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivados se quedan desentidos, de color azul y esta porque está conmigo Dime qué vamos a hacer, y a ti te quiero conmigo Como es que yo prefiero, metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivados se quedan desentidos, de color azul y esta porque está conmigo Dime qué vamos a hacer, y a ti te quiero conmigo Como que yo prefiero, metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan desentidos, reconozco mi fiesta porque estaba bien